Buenos días y muchísimas gracias por acudir a esta concentración para llevar a cabo este minuto de silencio en el que la ciudad de Segovia ha querido mandar ese ánimo y esa solidaridad a todos los valencianos como ya hicimos el viernes pasado en la celebración del Pleno con esa celebración del minuto de silencio en recuerdo a los fallecidos, desaparecidos y heridos y sobre todo para manifestarnos nuestro apoyo a familiares, amigos y a todos los ciudadanos valencianos en general. Creo que ha sido un episodio triste que con esta situación que tenemos ahora lo hemos visto en directo y todavía nos duele mucho más el constatar cómo de una forma tan rápida y que puede causar tanto sufrimiento a tantas personas. Quiero manifestar también además y poner en valor el trabajo que hacen los bomberos, los bomberos de Valencia y todos los bomberos que han actuado en este caso en ese incendio porque arriesgando sus vidas consiguen salvar la vida de tantas personas que creo que es algo que tenemos que agradecer. Y en ese sentido también quiero hablar de los bomberos de Segovia en sus continuos trabajos que hacen y que no solamente es para apagar los incendios que se producen, sino también para hacer actuaciones en accidentes de tráfico en situaciones de emergencia en las que se hace un trabajo tan efectivo y que la sociedad debe valorar. Y sin más, pues yo sinceramente quiero mandar ese mensaje, como le decía, de solidaridad y de agradecimiento también a las personas e instituciones que han estado acompañándonos en este minuto de silencio. A propósito de cómo se propagó el incendio, supongo que usted se ha interesado por cómo son las construcciones en Segovia, si hay fachadas ventiladas, si hay algún riesgo en la ciudad. Sí, sí que lo he preguntado al concejal responsable del ramo y la verdad que en Segovia apenas tenemos estas soluciones constructivas porque parece ser que no va con la configuración y el código técnico que se utiliza aquí en Segovia. ¿Y en cuanto a los aislamientos que se han colocado en edificios ya rehabilitados, son seguros? Entiendo que todo eso responde al código técnico que ahora mismo está muy supervisado, muy controlado y que es que no tiene nada que ver el material que se ha utilizado allí con lo que se ha utilizado en las diferentes reformas que se han hecho aquí en Segovia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.